Hoy es un día muy especial y Madrid se viste de gala para inaugurar la nueva cara de la Gran Vía. La Gran Vía es el corazón de esta gran ciudad. Es emoción. Es diversión. Es entretenimiento. Desde la Cibeles hasta la Plaza de España, despedimos el año por todo lo alto. Gracias Madrid. Desde el Rey León, os deseamos... ¡Feliz Navidad y Macuna Matata! Me encanta volar y pasear por la Gran Vía de Madrid porque puedo encontrar de todo. Incluso más cosas que en mi propio bolso. Como por ejemplo un poco. Ya no hace falta irse fuera para estudiar en una escuela de magia. Es verdad. Y además la Gran Vía está más fantástica que nunca. Mira, 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 mira. Anda que no. Ay, budito como se le ocurra. Hola, soy el Mago Pop. La Gran Vía es un lugar mágico donde vienen los mejores espectáculos del mundo. Y por primera vez vamos a llevar esa magia a Broadway. En Anastasia, cada noche viajamos de la Rusia Imperial al París de los años 20. Sin que la gente tenga que levantarse de la butaca. Esa es la magia de la Gran Vía. La calle donde todo es posible. Y donde la imaginación no tiene el índice. Bienvenidos a la calle más espectacular del mundo. Y ahora más bonita que nunca. ¡Oh, Alicia! ¡Vámonos que llegamos tarde! ¡Vamos, vamos! Pero señor conejo, no os preocupéis. Ya ha llegado. ¡Ah, sí! ¡Vamos, con Alicia! ¡Rápido, rápido! ¡Ya está aquí la nueva Gran Vía! ¿Qué? ¡La nueva Gran Vía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí! ¡El corazón gigante de Madrid! ¿Dónde te atrapará la magia de los musicales y la diversión? ¡Es perfecto, señor conejo! ¡Será una gran celebración! ¡Oh, claro que sí! ¡Venga la nueva Gran Vía! ¡Uh! ¡La Gran Vía está viva! ¡Y yo también! ¡Se pronuncia Fronconstein! ¡Venga, chicas, vamos a ello! ¡Conectad el primer conmutador! ¡Sí, doctor! ¡Bien! ¡Ahora el segundo conmutador! ¡Muy bien, Elizabeth! ¡Ahora el tercer conmutador, Igor! ¡No, el tercero no! ¡Sí, el tercero sí, maldita sea! ¡Conéctelo! ¡Sí, maestro! ¡No, no, 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 no! ¡Esto sí que es una gran vía electrizante! ¡Me voy a por el monstruo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Buenas noches, vecinos, vecinas, amigos, amigas, todos de Madrid. Llega el momento de todos los días, de todos los años, cuando llega el 23 de noviembre. Cuando llega el 23 de noviembre, en Madrid decidimos encender las luces de nuestra ciudad, porque queremos que se ilumine la ciudad, porque llega el tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad queremos que sea un tiempo de luz, de fiesta, que nos permita vernos, escucharnos, disfrutar todos juntos. Este año, como todos los años, llega este rito, el rito de encender las luces de la Navidad. Pero da la casualidad de que este año, estas luces nos traen algo diferente, porque al iluminarse las luces, lo que vamos a ver es una nueva gran vía. Vamos a ver la inauguración de la gran vía. Estábamos viendo el vídeo y en ese vídeo nos sentíamos todos reconocidos, porque si hay algo que representa Madrid es la gran calle, que es la gran vía. La historia de Madrid, la historia contemporánea, la historia del siglo pasado, está en esta gran vía, que fue en su día una muestra de innovación, una muestra de cambio, una muestra de crecimiento. Cuando se hizo la gran vía, Madrid fue más importante, fue más ciudad, fue más capital. Y ahora, con esta inauguración, hacemos que Madrid sea más, más. Es verdad, es la nueva gran vía, la gran vía que dice que Madrid sigue creciendo, que Madrid sigue cambiando y que Madrid está ahora más cerca de todas las capitales del mundo, de las capitales europeas. Nos acompañan, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña al espectáculo, porque la gran vía es también ahora la calle del espectáculo, la calle del musical, la calle de la fiesta. Y será por eso, quizá, que hemos querido que vengan con nosotros esta noche algunos amigos, que muchas veces están aquí, muchas tardes y muchas noches. Están aquí, ¿verdad? Estáis aquí. Venga, pues adelante. Gracias. Gracias. Gracias a estos amigos que habéis venido con nosotros a inaugurar y a celebrar este maravilloso primer día de este festival de música, este festival de alegría que ya a partir de hoy va a seguir siendo la gran vía. Ahora ya no nos queda más que decir unas palabras que son un poco mágicas, porque siempre tienen un efecto determinante. ¿Cuáles son estas palabras? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No, no puedo, me marcho, tengo prisa, oh, llego tarde, muy tarde, no. De cera tu turbante ven a disfrutar, con elegancia muévete algo más. Maquilla tus mejillas porque brillarás, siempre hay algo que celebrar, hoy la magia descubrirás. Sombrilla de puntilla y muchos sabores, con clase bella y viva puede ser. Paras con ratos, jamás con tracos, tus ganas te has de poner, hoy es un gran día, disfruta de él. Disfruta de la vida con una canción, con armonía y gran satisfacción. Brazos arriba con alegría, abriendo tu corazón, hoy es un gran día, nunca fue mejor. Vamos todos a gran día, que la fiesta va a empezar, es un sueño que se cumple, ya verás. Vamos todos a gran día, que la reina espera ya, si no vienes, tu cabeza cortará. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Este glorioso día nos hace perder, no imaginaste nunca algo así. Apuesta que tus sueños, apuesta que tus sueños se podrán cumplir. Ya puedo ver, qué feliz seré, si en gran día estoy junto a ti. Disfruta de la vida con una canción, con armonía y gran satisfacción. Brazos arriba con alegría, abriendo tu corazón, hoy día es, hoy tu día es, hoy tu día es, hoy es un gran día, disfruta de él. ¡Sí!